Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo sé que estos videos ustedes no lo suelen ver, lo que son los videos del Inter de Miami, lo que son los videos de la MLS, últimamente fue porque no juega Messi, porque Messi está en Argentina, porque estamos en Copa América, porque estamos en Eurocopa, pero chicos, tienen que verlos, hombre, tienen que suscribirse, darle like y comentar al canal, hombre, que aquí también somos hinchas del Inter de Miami, que nosotros no somos hinchas del Inter de Miami por Messi, somos hinchas por el gran Leonardo Campana, que la verdad, como lo va a extrañar Ecuador en la Copa América, yo la verdad que a Ecuador lo ponía como serio candidato, si se llevaba a este 9 categórico Leonardo Campana, que hoy ha vuelto a mojar, hoy ha vuelto a meter un golecito, y la verdad que es un delantero espectacular, y me parece una falta de respeto que la selección ecuatoriana haya preferido llevar a cualquier otro random, porque son un montón de randoms, el único que conozco por ahí es Moisés Caicedo, pero bueno, y también el gol de Freud, espectacular, ahora veniendo a la lata, por fin empezamos ganando 2 a 0, luego nos descuentan un poquito, pero seguimos en lo alto de la tabla, seguimos bien posicionados, de cara a los play-offs, la verdad que el Inter de Miami sin Messi, la ha ido bastante bien en nuestros últimos dos partidos, llevamos 41 puntos, amigo, ¿en qué momento? ¿en qué momento llevamos 41 puntos en la conferencia este? la verdad que tenemos demasiado encaminada el pase a la serie final directa, pues nada más porque el Nashville, que será nuestro próximo rival, está en el octavo puesto, está en esa zona de eliminatoria de la serie final, es en un estilo de play-off para los play-offs, y tiene 23 puntos, por lo que llevamos casi el doble, ¿no? y será nuestro próximo rival, y la verdad que estamos bastante bien, el Cincinnati, por ejemplo, tiene dos partidos menos, está 39, si gana sus dos partidos, imagino que no superará, y luego la conferencia este tiene al Real Salt Lake, a Los Ángeles FC, a Los Ángeles Galaxy, al Minnesota, etc., al Timbers, el Timbers literalmente es un equipo de baloncesto, no sé por qué está ahí, pero bueno, lo importante es que hoy ganamos, se jugó bien, se ganó bien, y sin Messi, chicos, que este es el Inter de Miami, del Leonardo Campana, a quien lo conoce a Suárez, y al resto, bueno, también jugó Alba, y nuestro querido, nuestro querido Sergio Busquets, que no, no, tú, no han tenido malos partidos, siento que el Inter de Miami por fin ha tenido, está encontrando como su equilibrio, porque antes si Messi se desmoronaba, se caía a pedazos, y yo creo que eso es lo que debe buscar el señor, el Tito, el Tito, el Tito, el Tito hasta el mexicano, que no me acuerdo el nombre ahorita, o sea, el técnico del Inter de Miami, lo que debe buscar, no tener una Messi de dependencia, tener un equipo sólido, y que todos actúen bien, y actúen espectacular, como lo han hecho hoy, así que nada, si les gustó, no se olviden de dejar su comentario, compartir el video, si no me gusta, activa la campanita, para entenderse todo lo nuevo que se hace en el canal, yo me despido, y nos vemos la próxima, chao.